Hola amigos Hola, ¿cómo están todos? Hoy venimos a mostrarles que ya nuestras rosas si ustedes recuerdan que hicimos la germinación cuando sacamos la semilla esa bolita de rosa con 25 de mayo hoy estamos a 6 de julio a 6 de julio hubo que tener paciencia y una cosa que voy a decirles que por lo general aunque estamos en invierno nosotros estuvo siempre afuera así que los días de sol les fueron buenos propicios para crecer y al final estas hace un tiempito que están ya afuera recuerden que aquí tengo muchísimas semillas que van a ir emergiendo acá tenemos una rosa allá tenemos otra rosa acá parece ser otra rosa y este es posible que sea un trébol bueno, eso pasa cuando ponemos la tierra pero ya estoy contenta que algo hemos logrado por eso cuando lo hagan traten de poner para multiplicar las rosas en una maceta más grande mucha cantidad siempre que consigan varias semillas pero pero ustedes ya tienen el resultado de que ese experimento que hicimos no experimento porque en realidad es lo lógico una semilla de de otra de otra planta ¿no? como es la rosa pero estoy muy contenta porque este verano ya tendremos rosas y más adelante les vamos a ir mostrando la evolución de estas semillas para que puedan ver la evolución claro y cuando tengan la primera rosa que va a ser muy bien eso va a ser fantástico bueno es una esperanza para ustedes de que consigan esos esos receptáculos donde están esas semillitas consigan semillas de rosas en alguna parte un conocido un amigo y ustedes piden eso y hacenle el procedimiento que hice yo en la cajita de información les vamos a dejar el tutorial el primero donde hiciste mami donde sacaste las semillas de la rosa y comenzaste a hacer la germinación claro o de una rosa que tengan ustedes y que quisieran este también multiplicarla para otros lugares del jardín entonces es bueno una rosa que a ustedes les guste por supuesto esta es una rosa pequeñita bueno y ya nos vamos despidiendo y como siempre les decimos hasta luego amigos adiós y ya y ya